En esta oportunidad voy a explicar un tema que tiene que ver con expresión de divisiones como fracciones. Para poder explicar este tema chicos y chicas hay que tener presente de que la división de dos números puede ser expresada como una fracción, siendo el numerador igual al dividendo y el denominador igual al divisor. Ahora, ¿cómo lo vamos a explicar? Bueno, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Tenemos nosotros en el numeral 1, representan las siguientes divisiones como fracciones en su mínima expresión. Ahora, en este caso, en esta división, tenemos como dividendo 1 y como divisor el 3. Ahora, hay que tener presente de que en este caso el dividendo va a ser siempre que va a ser el numerador de la fracción. Por lo tanto, lo vamos a poner aquí chicos, el 1 y el divisor de la división que es el 3 va a ser el denominador de la fracción. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos explicando lo que es el literal A. Ahora, en el literal B siempre teniendo en cuenta lo siguiente. En una división, el dividendo es el numerador de la fracción, pongámoslo por aquí. Y el divisor de la división que es el 5 es el denominador de la fracción. Ahora, en el caso del literal C nos vamos a echar el mismo piquete. No hay que perder de vista de que en una división el dividendo, que en este caso es el 9, siempre va a ser el numerador de la fracción. Lo vamos a poner por aquí. Y el divisor, que es el 4, siempre va a ser el denominador de la fracción, que lo vamos a poner aquí. Ahora, en el literal D, bueno, hacemos lo mismo. 7, que es el dividendo de la división, va a ser el numerador de la fracción. Y 9, que es el divisor de la división, va a ser el denominador de la fracción. Y hay que tener presente esos términos. Continuando con la explicación, pues venimos nosotros y vamos a contestar el numeral 2. Y lo vamos a hacer de la misma manera, pero si ustedes observan, es al revés. Ahora vamos a ubicar lo que son los términos. ¿De quién? De la división. Bueno, como dice, representa las siguientes fracciones como división. Como por ejemplo, tenemos lo que es 7 tercios. No hay que perder de vista de que, en este caso, el 7, que es el numerador de la fracción, ya dijimos que el numerador de la fracción es el dividendo de la división. Por esa razón, lo vamos a poner aquí. Y el denominador de la fracción es el divisor de la división. Y por esa razón, lo vamos a poner aquí. En el literal B, nos echamos el mismo piquete, ¿verdad, mi asistente? Bueno, pues, en una fracción, el numerador, que en este caso es 9, sería el dividendo de la división, que lo vamos a poner aquí. Y el 5, que es el denominador de la fracción, va a ser ¿qué? Va a ser el divisor de la división. Y lo vamos a poner aquí. Ahora, en el literal C, hacemos lo mismo. El 11, que es el numerador de la fracción, va a ser siempre el dividendo de la división. Lo vamos a poner aquí. Y, en este caso, 4, que es el denominador de la fracción, va a ser siempre el divisor de la división. Y lo vamos a poner aquí. Ahora, venimos nosotros y vamos a explicar el último, que dice que, bueno, tenemos lo que es 8 noveno, donde no hay que perder de vista de que, en este caso, el numerador, que es 8, siempre es el, ¿qué? Ah, es el dividendo de la división. Lo vamos a poner aquí. Y el 9, que es el denominador de la fracción, siempre es que es el divisor de la división. Y lo vamos a poner aquí. Y de esta forma, pues, estaríamos explicando lo que es esta temática. Bueno, pues, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.